Ser que tú tienes que llorar Que tú tienes que sufrir, sabes Sé que tú tienes que llorar Que tú tienes que sufrir, sabes Por la noche yo te ensueño Y por el día no te veo Sé que volverá el amor Tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro Tú sabes que sin tus besos sabes que me muero Tú sabes que de noche tú sabes que no duermo Tú sabes el recuerdo que yo tengo en mi alma Tú sabes el momento que me falta vivir Tú sabes el momento que me quema por dentro Tú sabes, sabes que tú tienes que llorar Que tú tienes que sufrir, sabes Sé que tú tienes que llorar Sé que tú tienes que sufrir, sabes Tú sabes que eres mía, tú sabes que te espero Tú sabes que por ti sabes que daría la sangre de mis venas Mis penas, mis penas, mis penas, mi alegría Sabes, sabes Tú sabes el momento que me falta mi vida Tú sabes el sentimiento que me quema por dentro La sangre de mis penas, mis penas, mis penas, mis penas, mi alegría Sabes, sabes Tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro Tú sabes que por ti sabes que daría la sangre de mis venas Mis penas, mi alegría, sabes Sé que tú tienes que llorar Llorar, que tú tienes que sufrir Sabes Sé que volverá el amor 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 Gracias.